Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. En esta vuelta nos fuimos con uno de los integrantes de BTS donde está abriendo el opening de World Tour FIFA. Así que vamos a ver qué tal lo hizo este chico. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse y recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright. Ok. Déjenme ahí abajo en los comentarios quién escribió esta canción, quién es el autor para yo saberlo, porque hay que saber de todo. Ya tú Chávez, este chamaquito tiene un flow muy bonito, señores. Ok, está súper en vivo. Disculpen la ignorancia mía, y es que también quiero saber ahí en los comentarios por qué él está cantando solo. Yo sí supe que BTS se separó, pero quiero saber por qué él está cantando solo. O sea, ¿por qué lo escogieron a él para esto? Me gustaría saberlo también. Me encanta. Me encanta muchísimo la chaqueta que él tiene, ese outfit. Mi gente, mi cámara se apagó por si ven un cambio en la cámara. Así que ya tú Chávez, seguimos. Muy bien. No sé por qué que yo siempre relaciono a BTS con CNCO. No sé por qué me pasa eso. Será porque son dos agrupaciones, ¿no? Y de los grupos que yo más conozco ahorita son CNCO y BTS. Entonces, con respecto al chico, espectacular. Creo que me quedé ahorita diciendo que Lau Fidel es súper bonito. La chaqueta me encanta. Y que los coreanos son espectaculares en lo que tiene que ver con la ropa. Y solo a ellos le quedan ese tipo de ropa tan bien, ¿saben? Recuerden regalarme un like y suscríbete si quieres más videos de coreanos. Así que ya tú Chávez, eso es CNCO Show.